En un bar de mi barrio que no quiero recordar Vi a mi novio besando a mi amiga El dolor de saborear veneno tan letal Perder tiempo en dos seres que quería Y con mis ojos logro ver un cuento de papel Mi reina de días, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penitenta, así me sentí Perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Reputidamente te pedí más de una explicación ¿Estás loca? Eso me decías Hoy volví a creer este cuento de papel Y alejarme de esas tonterías Y con mis manos romperé el cuento de papel Mi reina de días, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penitenta, así me sentí Perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Repentinamente recordé Que quise ser feliz Ay, dolor, amor, amor, dolor, dolor No vuelvas más Venteré, robaré Me cuento de papel Mi reina de días, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penitenta, así me sentí Absurda, penitenta, así me sentí Perdida en un cuento real A mi reina de días, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penitenta, así me sentí Perdida en un cuento real Esto se acabó